Música Bienvenidos a esta clase de matemática dirigida a los niños y niñas del segundo grado de educación básica. El contenido a estudiar el día de hoy corresponde a la unidad 9 titulada división. Lección 1 titulada Repartamos en partes iguales. En el contenido que estudiaremos hoy aprenderás sentido de la división, planteamiento de la operación, escritura y lectura del signo de la división, término de división. El objetivo de la clase es conocer el concepto de la división equivalente y representar la situación del problema de la división en el PEO. Los materiales a utilizar son el libro del estudiante y los azulejos de unidad. El contenido en estudio está en las siguientes páginas. Página 130 de la guía del docente, página 100 del libro del estudiante. Comencemos nuestra clase de hoy con el siguiente problema. Leámoslo. ¿Cuántas naranjas le tocan a cada niña? Observa la imagen. ¿Cuántas naranjas hay? Muy bien. Hay 8 naranjas. ¿Cuántas niñas hay? Muy bien. Hay 4 niñas. Encontremos la respuesta del problema usando los azulejos de unidad. En el problema hay 8 naranjas. También hay 4 niñas. Por cada naranja usaremos un azulejo de unidad. Por cada niña dibujaremos una canasta. Tenemos 8 azulejos de unidad. Tenemos 4 canastas. Repartamos todos los azulejos de uno en uno. Ya repartimos los 8 azulejos. Al repartir los 8 azulejos quedaron 2 azulejos en cada canasta. ¿Qué acción realizamos para resolver el problema? Muy bien. Realizamos la acción de repartir. ¿De qué manera repartimos. ¿De qué manera repartimos? Muy bien. Repartimos en partes iguales. En primer grado aprendiste que... El signo de la suma se llama más. El signo de la suma se llama más. El signo de la resta se llama menos. El signo de la�� es que el signo de la multiplicación se llama menos. El día de hoy aprenderás que el signo de la división se llama entre. Regresemos de nuevo al problema. Leámoslo. ¿Cuántas naranjas le tocan a cada niña? Encontremos el PO del problema. ¿Cuántas naranjas se deben repartir? Muy bien, debemos repartir ocho naranjas. En el PO, primero escribimos ocho. Después escribimos el signo entre. ¿Entre cuántas niñas debemos repartir las ocho naranjas? Muy bien, debemos repartir las ocho naranjas entre cuatro niñas. En el PO, escribimos cuatro. Al repartir las ocho naranjas entre las cuatro niñas, ¿cuántas naranjas le tocan a cada niña? Muy bien, le tocan dos naranjas a cada niña. El resultado del PO es dos. Ocho entre cuatro es igual a dos. La respuesta del problema es dos naranjas. Pongamos en práctica lo aprendido en la clase de hoy con los ejercicios del rombo uno. Ejercicio uno. Las indicaciones son. Reparta en partes iguales. Encontraremos la respuesta del problema usando los azulejos de unidad. En el ejercicio hay doce bananos. También hay dos monos. Por cada banano, usaremos un azulejo de unidad. Por cada mono, dibujaremos una canasta. Tenemos doce azulejos de unidad. También tenemos dos canastas. Repartamos todos los azulejos de uno en uno. Repartamos todos los azulejos de unidad. Reparamos todos los azulejos de unidad. Ya repartimos los doce azulejos. Regresemos de nuevo al ejercicio. Leamos las indicaciones. Reparta en partes iguales. Encontremos el pebo del problema. ¿Cuántos bananos se deben repartir? Muy bien. Debemos repartir doce bananos. En el pebo primero escribimos doce. Después escribimos el signo entre. ¿Entre cuántos monos debemos repartir los doce bananos? Muy bien. Debemos repartir los doce bananos entre dos monos. En el pebo escribimos dos. Al repartir los doce bananos entre los dos monos, ¿cuántos bananos le tocan a cada mono? Muy bien. Le tocan seis bananos a cada mono. El resultado del pebo es seis. Doce entre dos es igual a seis. La respuesta del ejercicio es seis bananos. Ejercicio dos. Las indicaciones son. Reparta en partes iguales. ¿Cuántos pajaritos hay? Muy bien. Hay nueve pajaritos. ¿Cuántas jaulas hay? Muy bien. Hay tres jaulas. Encontremos la respuesta del problema usando los azulejos de unidad. En el ejercicio hay nueve pajaritos. También hay tres jaulas. Por cada pajarito usaremos un azulejo de unidad. Por cada jaula dibujaremos una canasta. Tenemos nueve azulejos de unidad. Tenemos tres canastas. Repartamos todos los azulejos de uno en uno. Ya repartimos los nueve azulejos. Regresemos de nuevo al ejercicio. Leamos las indicaciones. Reparta en partes iguales. Encontremos el PO del problema. ¿Cuántos pajaritos se deben repartir? Muy bien. Debemos repartir nueve pajaritos. En el PO primero escribimos nueve. Después escribimos el signo entre. ¿Cuántos pajaritos se deben repartir los nueve pajaritos. ¿Entre cuántas jaulas debemos repartir los nueve pajaritos? Muy bien. Debemos repartir los nueve pajaritos entre tres jaulas. En el PO escribimos tres. Al repartir los nueve pajaritos entre las tres jaulas, ¿cuántos pajaritos quedan en cada jaula? Muy bien. Quedan tres pajaritos. El resultado del PO es tres. Nueve entre tres es igual a tres. La respuesta del ejercicio es tres pajaritos. Pongamos en práctica lo aprendido con una pequeña tarea en casa. Leamos las indicaciones. Reparta en partes iguales. Observa la imagen. Tenemos ocho manzanas. También tenemos dos niñas. Hemos finalizado con el contenido de la clase de hoy. Muchas gracias por tu atención. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Gracias!